La pulga tras la oreja Con el diablo se aconseja Exactamente, estoy muy contenta de estar con Martin Breck, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, no, muy bien, muchas gracias por estar aquí en la grabación de este capítulo Muchísimas gracias a ti también por participar y platicarnos, ¿qué significa este dicho para ti? Bueno, pues significa mucho, significa esa conciencia que tiene uno, que de repente es el diablito que te malaconseja para hacer cosas malas Pero que también tienes ese angelito que debe de salir y vencer a ese diablo que te quiere llevar por el mal Pero siempre tiene que triunfar el bien Exactamente, me encanta, así con mucha convicción que triunfe el bien Platícanos de tu personaje, por favor Pues sí, soy Gregorio, soy el papá de una jovencita que desafortunadamente cae en las garras de vicio Y pues es un tema muy importante porque la juventud ahorita en México está muy desprotegida Es un mensaje importantísimo, ojalá lo vean, véanlo Los jóvenes que hagan conciencia de que las drogas no los van a llevar a ningún lado Nada, nada con drogas, por favor, no hay como ser sanos, saludables y estar bien con uno mismo Los problemas se resuelven de otro tipo, de otra manera, pero nada con drogas, ni con alcohol Bien lo dices, nada como ser sanos Y es que la gente que de alguna u otra manera ha perdido la salud, la valora muchísimo Y a veces los jóvenes no nos damos cuenta, lo importante que es cuidarnos y no, ni siquiera probarla O sea, mantenernos bien, contentos con nosotros mismos, ¿no? Así es, mira, de hecho, por coincidencia yo estoy haciendo un monólogo por el alcoholismo precisamente Un monólogo muy importante que se llama Alcohol, el seductor perfecto Y habla sobre todo esto, ¿no? Sobre la problemática que hay en la sociedad del alcoholismo De cómo está creciendo cada vez más los jóvenes, pues este... Porque los papás tienen que trabajar, la situación económica cada vez crece más Están un poco desprotegidos, pero tiene que haber algo importante para que los jóvenes no caigan en esto Este tipo de programas son importantísimos, porque traen esos temas, esos temas sociales importantes que la juventud tiene que ver Seamos un país de jóvenes, estamos productivos, miren, y bueno, por favor nos esperaban este capítulo Recuerden que los esperamos y que hay tantos dichos de mi historia Así es, bye bye Adiós Ponga Margarita Ponga 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 Ponga